Esto dice más o menos, sonale sabroso, dice sí Oye Lolo Santo Pa' que la goce rico, mami Ay, ayer me dijo soledad Sin pantalón y chancleta Con la lengua colorá Y que en la mano parte baqueta Y que en la mano parte baqueta Ay, ayer me dijo soledad Que tiene un gallito moro Gallina que ha de llegar Si no cacarea Hace coro, coro y hace coro, coro Si no cacarea, si no cacarea Hace coro, coro Me abrió su bollera, le metí la chancleta Le toqué la tumbadora, le tocó la bandereta Oye negra, busadora, tocame bien la trompeta Y que en la mano parte baqueta Y que en la mano parte baqueta Son, son, son Como no bailo ya Dani Nuevase, compañero Nuevase El rocío Józela Y ese es el ritmo candente Para que las goce la gente guapachosa En esta noche De Cumbiampa Y la tumbadora Israel López López Y eso dice hoy Hugo Voz a la cumbia Dice así Ay, ayer me dijo soledad Sin pantalón y chacleta Con la lengua colorá Y que en la mano parte baqueta Y que en la mano parte baqueta Ay, ayer me dijo soledad Que tiene un gallito moro Gallina que ha de llegar Si no cacarea Se coro, coro Se coro, coro Si no cacarea Si no cacarea Hace coro, coro Pero su pollera Le metí la chancleta Le toqué la tumbadora Me tocó la pandereta Oye, negra vozadora Tócame bien la trompeta Eso, eso, eso Huepa, 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 huepa Son, son, son y esto se va como se va sabroso, sabroso hay que ver el buen día por hoy para toda la gente muchas gracias, muchas gracias continuamos, continuamos con más para que se pongan a gozar un saludo